En la segunda parte de la clase vamos a estudiar el concepto teológico de la aporía. Hemos visto que el agujero que no pasa, o aporía, nació posiblemente de un pensamiento puramente filosófico, del pensamiento que consiste en pensar que no solamente lo pensable es verdadero, sino que lo impensable también puede ser verdadero y más verdadero. Que la causa que una cosa sea impensable, tanto puede ser su falsedad, cuanto su propia grandeza. Una cosa no nos cabe en el pensamiento, o porque es falsa y no cabe, o porque es tan verdadera que no cabe. Es igual que todas nuestras capacidades, y ahora entramos por un lado en la aporía filosófica muy brevemente, y luego entramos en la teológica, porque debe quedar claro, como ven, estamos asomándonos a dimensiones, y va a decir nuevas, pero no son nuevas, son viejas. Lo que pasa es que son nuevas o revolucionarias para nuestro pensamiento occidental, del cual durante tanto tiempo hemos dicho que es un pensamiento ya caduco, o como dice Habermas, un pensamiento débil. Claro, tenemos el pensamiento de un moribundo, y los moribundos pues tienen el pensamiento débil, si es que piensan algo, Occidente termina. Lo que pasa es que tengo la impresión de que cuando uno, siguiendo un poco a Spengler, dice que el Occidente está acabando, Untergang de Sabrenlandes, cuando el pensamiento de Occidente está en el ocaso, parece que estamos atacando a Occidente, o abominando de Occidente, o diciendo que no queríamos ser occidentales, o quién sabe qué. No es verdad, esto es constatar un hecho histórico que es tan glorioso como su contrario. Morirse es tan glorioso como nacer, es lo menos que se puede decir. Ciertamente es mucho más glorioso morirse que nacer. Una etapa que se retira porque ha cumplido su cometido, está en un punto más glorioso que una etapa que acaba de nacer, y promete mucho, pero no sabe si lo cumplirá. Está claro que la aurora, si quieres, es mucho más atractiva porque está llena de futuro. La aurora, cuando amanece detrás de las montañas, es atractiva, es juvenil, es primaveral, es pascual. Y en cambio el atardecer, visto cuando el sol se pone y cae en el mar, por ejemplo, es mucho más triste, las sombras se alargan, la carne se pone de gallina, la ternura o la terneza crecen por dentro, y cualquier pajarillo que canta también suavemente, pues te pone ya en trance de saltar. Es la muerte. Bueno, es la muerte. Lo que pasa es que hemos hablado muy mal de la muerte y está muy desprestigiada esta señora. Pero es que justamente la Pascua es que celebramos que la muerte fue vencida. Es decir, que lo que la muerte tiene de muerte ya no vive, está muerto. Y nos hemos quedado con lo que de vida tiene la muerte. Es muy diferente. Esa es la realidad de la Pascua. Es lo que hablamos así y como somos occidentales, esto es lo feo de una cultura que cae, que tiene sus desventajas, estamos sospechando que no sea verdad. Como en nuestro entorno mueren en cada momento tantos miles de cosas, cuando de una de ellas te dicen, pero esta, que también se muere, esta no se muere, dices, vamos, vamos, oye, esto es contra toda la experiencia. ¿Ves la aporía? Esto es contra toda la experiencia. ¿Quién me garantiza? Nadie. ¿O es que solamente tú funcionas con garantías? Ahora las veremos. Esto es la aporía teológica. Sí. ¿Y cuando te enamoraste, qué garantías tenías? Más. Y si enamorado, te fuiste a tu amado o a tu amada y le dijiste, estoy enamorado de ti, ofréceme garantías. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho esto? Se hundía el amor. Las garantías hunden el amor. El amor es una aporía. Y si no es aporía, no es amor. Vete y cásate y dile al cazando contigo, estoy aquí, firma. ¿Esto es amor? El amor es desvalido, es entrega, es la grandeza. La grandeza no tiene fronteras, no pone barreras, está abierta de par en par, como un saludo o como una puerta. Bueno, pero como esto muere, sospechamos que esto también muere. Y entonces estamos sospechosos en Occidente, al terminar esta cultura, de que estas aporías sean un engaño más. Ha habido tantos engaños, pero justamente la capacidad de tener ojo o valentía y decir, sí, ¿cómo debió pensar Colón, por ejemplo, con Santa Isabel la Católica? ¿Cómo debió pensar Colón cuando se iba a venir a decir, cuántos han naufragado en el proceloso mar, en el mar Atlántico, que era el tenebroso mar? Tenebroso las tinieblas se comían a la gente que se aventuraba por allí. Y hubiese dicho, pues yo para qué. Se aventuró. Se equivocó de indias, pero dio, dio. Esta es la vida humana, la capacidad de aventurarse. Eso es todo. Entonces la gente que va con garantías y que no se mueve sin garantías, no da un paso. Y añado más, y aquella gente que da un paso gracias a las garantías que tiene, no merece dar el paso. Debería fracasar. Debería fracasar. Y por esto estamos en un occidente caduco. ¿Sabéis por qué? Se muere tanto occidente que todo se nos ha hecho buscar seguridades. La seguridad social. Menos mal que no funciona. Menos mal. Díganselo al ministro porque le estamos haciendo propaganda. Menos mal que no funciona. La seguridad policial. Menos mal que hemos de pagar una policía secundaria y pagarla nosotros para que no... La seguridad ciudadana. Menos mal que hemos de tener cuidado de poner, ponga usted doble cerradura cuando va de vacaciones. Porque la policía no... Es decir, que queremos seguridades. Si no las tenemos, las ponemos paralelas. Casi todo es paralelo. Casi todos los ministerios de hoy tienen paralelo. Porque ninguno funciona. Bueno, pero es muy bueno que ninguno funcione. A ver si nos enteramos de una vez. Porque ahora vamos a ver la aporia teológica y quisiera que se entendiera bien. Y le estoy haciendo este perifollo porque es necesario hacérselo. Porque si no, no entendemos lo que queremos decir. Es decir, dada la... Por desgracia, dada la mala formación que tenemos. O mejor, la malformación, la deformación que estamos padeciendo. Insistamos. Cuando las cosas terminan, en el ocaso, en la vejez, en el final de una cultura como la nuestra, cuando terminan... He dicho al principio que ya tenemos un error. Dicimos, pobre, termina, este está hablando de Occidente. No. Ha cumplido su misión Occidente. Ha durado mil años Occidente. Culturas de Toynbee duraron pocos años. Mil años ha durado Occidente. Y ha hecho un patrimonio gracias al cual el mundo que viene tiene garantías de sobrevivir. Muchas cosas se hunden. Pero el cogollo de Occidente pasará. Como ha pasado por cuatro culturas ya, la escritura, que es reciente. Pero ha pasado. Y la hemos heredado. Y gracias a ella progresamos. O ha pasado la matemática. O ha pasado el habla, que es otro invento reciente del hombre. Esto ha pasado. Un hombre, la cultura, la escritura, el que la inventó, Fenicio o quien fuera, es de tal categoría que hoy estamos diciendo, y posiblemente es verdad, que el hombre que no supiera escribir seguramente daría un salto atrás de siglos. Supón ustedes el elogio que esto significa para el inventor de la escritura. Supón que de ti puedan decir mañana, el que prescinda de este señor que se llama Pepe Pérez, el que prescinda de él, dará un salto atrás de veinte siglos. Le pueden enterrar a este hombre y ponerle la lápida. El que prescinda del que está aquí, da un salto atrás. Y sucede en los humanos. Pensar en el cristianismo, pensar en la escritura, en el habla. El hombre que no hablara, daría un salto atrás. Tendría que rehacer muchos caminos que están hechos. Los estamos haciendo en ciertos aspectos. Estamos rehaciendo cosas, por ejemplo, de los griegos o de los babilónicos. Pero de todas formas, Occidente ha hecho un cogollo. Muchas cosas se van, se depuran, y ahora estamos viendo qué aportamos. Ahora que nos morimos, cuando nos despedimos, ¿qué hemos dejado al irnos? Ya se ve. Occidente está dejando una serie de cosas. No es el caso de Tildas. Ahora que se pueden, ya se van viendo, y que ya están ingresando en el futuro. Como el imperio romano, secretamente, por una oferta subterrestre, desconocida de lo humano, el imperio romano pasó sus alforjas secretamente a los bárbaros que venían, los cuales, al invadir el imperio, lo que más deseaban era romanizarse. Roma estaba salvada. Roma se hundía. Pero pasó lo mejor de Roma a los bárbaros. Somos romanos nosotros todavía. Gracias a los bárbaros, no gracias a los romanos. Los bárbaros salvaron Roma. Roma no se podía salvar. La cultura que venga, la civilización del amor, que se empieza a decir, la sintonía con el universo, la ecología del hombre, la antropología ecológica, la ecología antropológica, entonces esto es una realidad que viene. Y viene, pero gracias a que, bueno, y no solo gracias a que, sino que el occidente que muere, secretamente por unas vías que todavía no conocemos, ya le está pasando sus grandes logros occidente a la cultura del amor que viene, la cual avanzará rica de esto que se lleva de occidente. Es decir, que si occidente se empeñara en sobrevivir, se hundiría. Pero ha inventado el sistema de sobrevivir, y es morirse pasando el testigo al siguiente. Eso estamos haciendo ahora. Es decir, que estamos alabando a Occidente. Hoy sabemos que mil años de aventura no han sido estériles. Podemos morir tranquilos. No cada uno, Occidente. Occidente es la bolita, ¿eh? Los chinos son occidentales. Y la desbandada del marxismo hacia acá también es occidental. El marxismo es de Marx, que era un alemán, un judío alemán, dos veces occidental. En fin, Occidente es Occidente, somos todos. Y este mundo occidental, como cultura se muere, pero ya está pasando el testigo a lo que viene, y lo que viene, como el animalito en el huevo, vivirá de la riqueza del huevo de Occidente, se lo comerá, y luego eclosionará, e irá por sus caminos. Pero gracias a la vitalidad de Occidente, si Occidente se empeñara en sobrevivir, moriría. Pero como acepta morir, y aunque no aceptara, pobrecito, pero como acepta morir, ha sido listo, y dice, pues ya que me muero, paso el testigo. Y entonces sobreviviré, gracias a una cultura que no será, que no seré yo, que será de mí, pero que no seré yo. Cristo lo había dicho, es la aporía de Cristo, el que quiera conservar a ultranta su vida, la pierde, pero el que pierde su vida, la gana. Esto está pasando, estamos asistiendo a un momento estelar de la humanidad. Según Toynbee, que no es infalible, pero aceptémoslo, según Toynbee, esto que está pasando ahora, ha sucedido en toda la historia del hombre, solo 21 veces. Casi una vez, creo que nos ha tocado. De 21 veces, una es la nuestra. Y añade Toynbee, pero las 20 anteriores juntas, no tienen la dimensión de esta. ¡Hala! Nos podemos morir en paz, ¿qué más queremos? Ha sucedido 20 veces, pero las 20 veces juntas no parieron lo que estamos pariendo nosotros. ¿Para qué queremos vivir más? ¿Ven la aporía? O sea que justamente sobreviviremos y lo que hemos parido en mil años sobrevivirá. Lo que hemos parido todo, ¿no? Que son desastres muchas veces, no, no. El cogollo sobrevivirá gracias a que morimos. La semilla que se entierra en el surco y viene la cosecha, que ya es de otra generación, de otro verano. La semilla y la cosecha no son del mismo tiempo. Gracias.